Se nos pasó el día más importante del año, bueno, pero también lo tenemos justamente programa durante la semana, ya lo tendremos, seguramente en esta gestión. Sí, el 7 de diciembre se pasó el día del algodón de azúcar. ¿Quién no se ha pegajoseado toda la cara y dicho, por qué gasté tanta plata en esto que me pone histérico? Pero, ¿quién no hizo eso? Una y otra vez, ¿eh? No es una piedra con la que no volvemos a tropezar. Siempre está ahí el algodón de azúcar para llamarnos la atención con sus colores fluorescentes. Y una vez que tengan hijos, chau, te compro el algodón de azúcar, no quiero más, no quiero. Sí, te compro el algodón de azúcar para terminar comiéndotelo vos. Exactamente. Hoy es el, bueno, el 7 de diciembre fue el día del algodón de azúcar, que espero que hayan comido muchísimo. Yo tenía un amigo, el muñeco, que tenía una máquina de algodón, o sea, fanatismo, a donde sea el fanatismo, tenía una máquina de algodón de azúcar. Así. Pum. ¿Qué quieren estar yo nada, chicos? ¿Algodón de azúcar? Vamos. Así. Así todo. Este fanatismo genera el algodón de azúcar. Bueno, y justamente, ¿cómo se originó esta golosina tan rara? Porque, o sea, es como una especie de hilo. Tuvo su origen en Italia en el siglo XV. Los reporteros de esa época calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido, creando finos hilos de azúcar para la decoración de sus pasteles, y lo siguen haciendo. Y posteriormente, en 1899, William Morris y Hogan Wharton patentaron una máquina para crear algodón de azúcar. Y en el año 1900 se dio a conocer al público el producto de este genial invento en la Feria Mundial de Francia con el nombre Fire Flush, sedas de hadas. Y asimismo se presentó en 1904 en la Feria de St. Louis, en Estados Unidos. Y, ¿cómo se hace el algodón de azúcar? Obvio. Y es la elaboración de azúcar en un proceso muy sencillo, que se vierte el azúcar en un aro con una pequeña tolva o varilla, y con un calentador eléctrico, y el calor derrite el azúcar hasta que se convierte en líquido. Y el azúcar líquida sale por los agujeros hacia el interior del recipiente y en forma de miles de hilos que serán enrojados por la fuerza al giro, del giro generando una especie de telaraña de azúcar. Con un cono de papel o un palito de madera se levanta, dando giros hasta formar una suave y esponjosa textura, lista para comer, y disfrutar con los más niños y con los más grandes. Así que, nada, este es el natazo que he dedicado al más interesante de los productos de las golosinas, digamos, porque, ¿quién no? ¿Quién no? Y si todavía no lo hicieron, háganlo. No, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo con cosas, con manzanas, con frutas, con verduras. No pierdan su tiempo ni su energía. Ahí está el algodón de azúcar, lleno de calorías vacías, pero graciosas. Vacías, pero graciosas. Así que, bueno, vamos a disfrutar hoy con este clima hermoso de un rico algodón de azúcar.